El primero que muera, pierde, ¿ok? Una, dos, tres Hola bro Hola, ¿qué tal? Sí, vamos a traer, vente Párate ahí, al fondo Vale, pero de rápido, de rápido, es que duras mucho Vale, vale, me quedo aquí, me quedo aquí Ya, 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 ya Muéstrame tus armas, muéstrame tus armas y yo te digo que te puedo dar Tengo esta rompeespaldas, 130 Con físicos, con todos los peores legendarios Tengo esta lanza calabaza Esta disparo rápido de fundadores Esta guila calva Cañón de basura Espectro, todo el 130 Ok, ok bro Pues me interesa el espectro Vale, el espectro es de... ¿Demos chequear? Es elemento físico Full Perth Y también tengo una nocturno Si te interesa No, no, nocturno ya tengo bastantes Vale, tengo este espectro Ok, ese espectro es 130 Sí, full vida y elemento físico ¿Y Perth cómo están? Que son legendarios, coño Que te lo estoy diciendo A ver, ok, tranquilízate hermanazo Bueno, pues por esa te puedo dar una 106 Una escala esta rompeacedios Y una sierra de arco Las dos con perks legendarios ¿Qué te parece, hermano? Me parece de fiesta, vamos Que me parece bien Ok, bueno, pues déjame ahí el arma Déjame ahí No, 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 ya que te la rompes Espérate, espérate ¿Qué tal el espectro? Ok Bueno, pues bro Escúchame, ok Ahí están tus armas Mis armas están aquí No vayas a hacer alguna tontería Y a la cuenta de 3 Cuando yo diga 3 Vamos a correr por nuestras armas Vale Espérate ¿Qué? No, no, no Estoy, estoy jugando Ah, en serio Llegó Ah, let's go, dude Voy Este tipo ya valió verga Dejó sus armas ahí Pinche pendejo ¿Qué estás haciendo, hermano? Nada, nada ¿Qué estás haciendo, hermanazo? A ver, cuéntame Cuéntame, cuéntame ¿Qué haces? No, nada No, no, no Se me rebaló el dedo Perdón, mira Aquí está la... ¡Ay! Bro, bro Bro, bro Bro, bro Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho No, no, no ¡Qué per veterinata! ¡Lo studied de puta, hermano! ¡Chupadme la pila de coño! ¿Qué es? ¿Qué es la hualla? Ok ¡Chupadme la pidas, boludo! ¡Te la tengo bien Sagariamente ¡�- 빨리! ¡Quieres pelea! ¡Quieres pelea! ¡Bative la puta puta! ¡Que te ve! ¡En serio Pero fue jugada Y dice Que estoy en el Eredéntil ¿Qué quiere? ¡Chupadme la pida! ¡Per 팬�! ¡Soludo! ¡Sí, se va chupándole! Yo tengo bien corto ¡¿Qué?! A ver, mira, mira, a ver, ¿Qué? La paga estuda What the fuck, bro, te sientes bien? ¡Iba de puta! ¡Es mi fuerte mierda! ¡El puta que fuera! No, amigo, no Que te rie... ¡Cara de huevo! ¡Chúpame la no... A ver, a ver, a ver, a ver, relájate, 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 relájate. ¡Relájate! ¡Relájate, por el amor de Cristo! Relájate. Relájate, relájate, bro. Relájate, relájate. ¡Tame mi arma! ¡Váete mi arma! ¡A ver, relájate! Relájate, relájate. ¡No te voy a... A ver, mira. A ver, mira. Ok, bro, ya te quité por mí hace un ratito. A ver, vente. ¿Quieres tu arma, no? ¿Quieres tu arma? Ok, bro, ok A ver, es una 58, bastante caquita La verdad ¡Hijo de puta! ¿Qué dijiste? Cálmate, cálmate, hermano, a ver, ven aquí No, mis huevos se calman, pero yo no Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, bro A ver, ven aquí Pasa ahí dentro, pasa ahí dentro, bro Vámonos, bro ¡Vámonos! ¡Bob! ¡Bob! ¡Bob, ya tienes perrita! ¡Bob, ya tienes perrita! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, mira! ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Me lo sigas! ¡Me lo mando! ¡Que me lo sigas! Amigo, se le petó el micro ¿Hola? Bro, no se te escucha ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Que soy el mejor jugador! ¡El mejor jugador de Eretzix! ¡Que te voy a revisar a chorizazos! A ver, escucha, escucha, escucha A ver, a ver, escucha, escucha Uy, mira, mira, ey Bob, 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 hermano Hermano, Bob, mira Tu perrito, tu perrito, Bob, tu perrito ¿Qué tal? ¿Te gusta tu nuevo perrito? ¿Qué, Bob? Ey, ey Ladra, ladra, perrito, ladra Perrito, perrito, ladra ¡Mi arma! ¡Mi arma! Que soy el mejor jugador de Fornite Que soy el mejor jugador de Fornite Que estoy en Heretic ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eres qué? El mejor jugador de Fornite en Heretic Que flipa, hijo de puta Y dame las armas que te denuncie A ver, a ver, escucha, a ver Vamos a calmarnos aquí, a ver A ver, escucha, respira, respira, respira A ver, ¿qué estás diciendo? No, mi juego respirará, mi juego sí A ver, escucha Me estás diciendo que eres jugador de Heretics Eres el mejor jugador de Heretics Y que eres jugador profesional Ok, mira, escucha Sí, de consuelo Escucha, bro, mira A ver, si hacemos un uno contra uno Y si tú me ganas Te voy a regalar todas estas armas Míralo Ven, 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 ven Que no puedo ver Velas, 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 ve aquí ¡Ay, ay! ¡Me pica la colita! ¡Me pica la colita! ¡Ay! ¡Me pica la colita! ¿Quieres todo esto, bro? Te las doy Te las doy Si me ganas en un uno contra uno en Fortnite ¡Fácil, my dude! Esto está mal Ok, ok, ok Ven aquí Te voy a invitar, ¿ok? Te voy a invitar Te voy a invitar a esto A ver, aguanta Ok, bro A ver, ¿dónde estás? Ok, mira Hermano Hermano Escúchame A ver, solamente vamos a jugar Una partida El que te... A ver, si tú me matas Y... O si yo te mato Pues ya está allí, bro Tú te quedas las armas O... Yo me las quedo, ¿ok? A ver, equipate con las cosas Que más te gusten A mí me gusta esto A ver, espérate A mí me gusta equipame Con sus armas Salvará el mundo A ver, ok Mira, ven Ven aquí A ver, ya hay munición infinita Ok, si hay munición infinita A ver, mira, bro Espérate que te voy a poner aquí Esto Esto aquí Hacemos esto Esto aquí A ver, mira Eh... Párate del otro lado Vale Ok, mira Pues a la cuenta de tres Yo cuando abra Empezamos el PVP, ¿ok? Solamente una oportunidad A ver, tú eres de Heretics Así que yo creo que Debes ser aquí Un tono profesional A ver, déjame editar, ¿ok? Bueno, a la cuenta de tres, hermano El primero que muera Pierde ¿Ok? Una Dos Tres 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 ¡Vamonos, bró! ¡Vamonos! ¡Y no hay! ¡El novio! ¡No me importa la mierda! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Muchísimas gracias, amigo! ¡Bien! ¡Me voy a quedar con tus armas, amigo! ¡Muchísimas gracias, amigo! ¡Muchísimas gracias! ¡No! 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 Ok bro, pues eso, pues muchísimas gracias bro por tus armas Lo siento bro, te di la oportunidad de tu vida De poder conseguir Mira bro, ¿me escuchas? ¿Me escuchas hermano? A ver, ¿quieres que te regresen las armas? Sí A ver, espérate, espérate Tranquilo amigo, tranquilo, tranquilo Te las voy a regresar Tranquilo, tómate tus pastillas Yo te las voy a regresar, pero mira A ver, ¿qué te parece si cantas una canción? Si la cantas, como la cantes, yo te la regreso bro Yo soy buena persona, ¿ok? A ver, mira, ¿qué te parece si le cantas? Te van a sacar de Eretix por tu culpa ¿Qué? ¿Te van a sacar de dónde? De Eretix por mi culpa De Eretix por tu culpa Tranquilo, tranquilo amigo, tranquilo, tranquilo Yo te voy a regresar las armas, ¿ok? Te voy a regresar las armas, pero a ver, canta una canción Una pastilla No, pues eso Entonces, ¿ya la tienes? ¿Ya tienes lista la canción, hermano? Un momento, los anuncio Ojo Ok, ok Listo Ok, bro, pues Cántala Y ya yo te doy tus armas, ¿ok? Mmm, 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 mmm ser a abrir tu corazón ¡Se abrió! ¡Libertad! Y Nasdaa no me importa ya Gran tormenta bro Libertad se encuentra atrás Y Nasdaa no me importa ya Ok, 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 bro Listo, listo, listo A ver cantaste muy bien hermanazo Pues te voy a regresar tus armas ¿Ok? Pero te voy a regresar las armas Cuando regrese de vacaciones ¿Qué? Te voy a regresar las armas cuando Cuando regrese de vacaciones ¿Ok bro? Bueno pues eso cuando regrese Cuando regrese de vacaciones solamente me mandas mensaje Y yo te regreso tus armas Nos vemos hasta luego bro No 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 no